Porque la señora me fue a traer allá. O sea, que la señora lo fue a traer a usted. Pero si yo le hubiera dicho que no, ¿qué hubiera pasado? El dulcero se la pica, que hay aquí, que hay aquí. El dulcero malo. El dulcero se la pica, hoy no quiere bailar. Entonces, ¿usted preferió que le pusieran esquela? No, a ver, que se la han puesto a vos, no a mí. No, que no, pues. Cambia y fuera. Cuando están bailando, ya lo tienen en la vida. Allá están las cámaras, pajarito. Allá están las cámaras. Los kilos tienen en la vida todos. Con una cuarta más. Ya le llevamos la esquela. Y es más. 57, 14. Es más, los que andan vendiendo también. Ahí estamos vendidos. Estamos vendidos. Yo no digo nada. No, los que andan vendiendo les van a dar premio. Un gran papelón. ¿Cómo ha estado la venta? Les van a dar premio los que andan vendiendo. Está bien, está bien. Ey, mirá, 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 dulcero. A los que andan vendiendo les van a dar premio porque se gana la vida. Se gana la vida trabajando. ¿Cómo lo están viendo ahí? Saludos. Ahí está. Saludos para todos. Se gana la vida trabajando. Pero es que peleas. Le gusta pelear. Le gusta pelear. Es que no hay que pelear. Mira, después de que son todas las youtubers salvadoreñas, se pasó contigo. No. Porque primero fue con ella. Yo con todos soy igual. Con ella pelea. Conmigo, yo estoy distinto. ¿Sabe con quién no pelea él? Con Callejano de El Salvador. Es el único. A él lo ama, dice. No, yo a todos los quiero, como iguales. A él me trató de señor. Ah, oiga, oiga. Ah, yo le dije, el señor le dije yo. Sí, ya son señor, pues. Sí, pues sí. ¿Cómo? ¿Y el señor? ¿Qué señor? Siempre me ha tornado diferente. Señora, le digo. El único. ¡Ja, ja, ja! Es el único bicho. Mejor todos somos mayores. Y ahora hay que comprar las chiflas para que andan una alta regañada. No, y para irme ya. Cómpramelos todos. Ey, pero que le dé una bailadita, hombre. No. No, dice. ¿Cuántos chavales fueron porque... ¿No le regañaron? ¿Le voy a regañar a ver? ¿Cuántos chifres le regañaron? ¿Cuántos chifres le regañaron? ¿Volven a regañar? ¡Ja, ja, ja! ¡Le regañame todos los días! ¡Le regañame todos los días! Ey, pero fuera bueno que... Ey, que alguien dijera de algún canal de así de sorpresa y dijera... Ey, comprémosle los dulces al... 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 No, ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. ¿Por qué no lo ha de... De Dios a Sil? No te lo han hecho. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Es que yo lo tengo antes. Vaya, entonces... Eh... La Silvia se lo va a comprar o qué? ¿Vaya? No, no. La Silvia no es la Silvia. Es que yo lo cinco ando. 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 Si quiere, me la lleve para la casa. Así que ahí estamos, señores. ¡Sin relajo! ¡Sin relajo! Martita va a brillar. ¿Por qué no estás buscando el rito? ¿Ah? ¿Se quiere mucho? Estamos divorciados. Se quiere mucho. Solo un abrazo. ¿Es que estamos divorciados? Solo un abrazo. Solo un abrazo. Y eso. Un bechito. Un becho. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡No lo vi! ¡Ey! ¡No lo hemos visto! ¡Ey! ¡Pero! ¡Yo! ¡Ya me le dije Jorge y Delia! ¡Yo no vivo! ¡No lo vivo! ¡No lo vivo! ¡No lo vivo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya se debe de no se besó señor! ¡No lo vivo! ¡No le dije! ¡Mañana le vamos a dar el beso de estapan! ¡Cómo? ¡¡Mañana le vamos a dar el beso de estapan! ¡Que está prohibido! están prohibidos los besos también está prohibido todo esto solo los abrazos solo los abrazos pero como está esto voy a buscar agua que la Silvia es pareja del lucero vaya vaya no por eso es pareja la Silvia nunca ha sido padre de baile de baile si pero andar con ella no porque va a ser padrino de la boda o sea que usted nunca ha sido pareja de la Silvia de baile de baile aquí están las cámaras Sergio quiere saludar aquí la Martita aquí está la Martita aquí está la Martita me va a pedir pa'lmú me va a pedir pa'lmú apoyando mi abrace me va a pedir pa'lmú me va a pedir pa'lmú pero es que todos los abrazos andan pidiendo pa'lmú saludos a toda la linda gente de la youtube salvadoreña callejando el salvador yona sb vacil salvadoreño vacilando también con los poderes el enamorado le vamos a preguntar le vamos a preguntar vayan 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 quiero que nos conteste ante todas estas cámaras que están acá le vamos a bajar un poquito bajarle un poquito bajarle un poquito bajarle un poquito no me estoy regañando porque ahí me regañó el sincero dentro de esa cajita hay un premio dentro de esa cajita hay un premio rompalo 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 acá le vamos a preguntar a chayanne como esta su vida amorosa con lorena cantando no es que fíjense esto es así verdad esto es así chayanne en mis conciertos a lorena le canta bien bonito bien bonito si o no chayanne porque chayanne tiene una voz que es bien apreciada en el canal de Sergio hay mucha gente que lo aprecia verdad entonces pero un día le canto a lorena hay un día que ha venido a comprar ámbara acción se durmió en los brazos lorena que canción le había cantado ven que te necesito no 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 se le canto una y Lorena no Lorena se relajó se durmió en los brazos eso ya no me gustó mejor voy a sacar el micrófono eso eso ya no me gustó así ¿por qué? no ya no me gustó porque el micrófono un es que no se te oye la voz tal vez con el micrófono así por bregar no pero ya eso que por bregar si van a abrir el parque si van a abrir el parque vaya miren lo que pasa es que no van a abrir el parque porque no encuentran la llave no encuentran la llave no encuentran la llave por eso no lo pueden abrir ustedes ya saben que mi canal es puro vacil así es que saludos para todos los que están ahí pero si quieren lo van a abrir lo van a abrir hasta que no hasta que el parque según la información que tenemos según la información que tenemos el micrófono el micrófono como no pero se ve invitado ya para el primer aniversario pero es que ahora es la voz exclusiva si 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 es más grande hola hola estamos hablando con chayán de su estado anímico no de su estado amoroso 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 porque chayán a veces se pone demasiado romántico y de tan romántico que se pone que duerme a las chicas en los brazos si si claro un día de estos tuvimos la experiencia y ahí está en los videos de sergio que chayán le canto a lorena cama y mesa dice chayán y la chica se empezó a dormir como no tienen idea así se durmió en los brazos de chayán así es que chayán podrías cantar esa canción chayán aquí ante todo el público y algo de grito pero así como se la cantaste a lorena y algo fuertecito para que se oiga va pero que se escuche entre las cámaras espérate espérate solo por eso voy a sacar el otro micrófono solo por eso voy a sacar el otro micrófono vamos a ver como que fuera mago va una palomita mago fancy jajaja hola 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 vamos chayán vamos chayán vaya vaya vamos a aclarar algo al frente del tacuacín el tacuacín el tacuacín el tacuacín chayán canta mejor así sin esas pistas porque chayán tiene algo chayán cuando se le olvida la letra él improvisa le agrega las canciones verdad así es que chayán vamos chayán quiero ser tu canción desde el principio si quiero ser tu canción desde el principio si quiero ser tu canción desde el principio dentro entrar sobre tu cama despertarte por su amor y hacerte sonreír yo quiero ser tu hoja humada tu plato y tu comida predilecta yo quiero darte todo cuando quieras yo quiero ser tu canción yo quiero ser la sualla que se avisa por tu piel mojada yo quiero ser el pesado que se avisa por tu piel mojada desde el otro día y darte yo quiero ser todo en tu vida quiero ser tu comida tu pastel de leche tu plato predilecto yo quiero ser todo para ti yo quiero ser el cervello que vive en la de tu cama despertarte un poco por suerte sonreír quiero ser la cosa tal y pelear a otro día ser todo en tu vida todo hombre que sabe querer se apasiona por una mujer lo mejor es hacer de ese amor pero que come que hace que bebe que dice que bebe que sabe querer se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida mi perfume de vida que bebe que hace pero el hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la mujer vaya vaya miren ya ven se dan cuenta se dan cuenta que a ustedes a todos los tiene dormidos a todos no ya ya puede cantar en inglés ya ya puede en inglés ya ya hace todos los instrumentos ya ya hace todos los instrumentos se siente una romantica una romantica una romantica voy o eh ¡Gracias! 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 ¡Vaya, miren! Ustedes que pueden inglés lo que pueden inglés vaya, que me traduzcan a esa canción que Chayán cantó en español vaya, vaya, vaya que me traduzcan a esa canción ¿en español? porque le voy a decir porque Chayán, él cuando no se acuerda de la canción él inventa ¿verdad? porque Chayán no, no, no él arregla las canciones si, las arregla porque chayán mira mira, mira mira quién está aquí, mira quién está aquí Chayán mira ¿cómo? Michael Chayán bueno, dejate ir porque yo te iba yo le iba a pedir a Chayán le iba a pedir a Chayán le iba a pedir a Chayán ¿verdad? no 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 que le cante una romántica verdad y también también le vamos a pedir a la youtuber que no se vaya a poner a llorar acá en el público por favor por favor así es que cantarle una romántica pues rompele el corazón ayer cuando te vi te quise saludar pero tú no me miraste y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor como abrir en esas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí mi corazón sin su querer te dio la calma y la esperanza ayer cuando te vi como salir de la rutina y un peligro si no me das tu mano ya más para andar y mi corazón me dio la calma y la esperanza ayer cuando te vi no yo no se va a ir yo no se va a ir porque se va a ir la limusina hay casamiento va a haber casamiento hay casamiento así es que ahí está verdad bueno fuimos bueno vamos a ver vamos a ver le rompió el corazón señorita o señora que sintió cuando chayán le cantó es que ella 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 no es tan sensible no es tan sensible bueno chayán mira mira no le ha pasado nada a ella mira cómo está tranquilita cantarle una que le rompa el corazón pajarito vamos a ver vamos a ver cómo cómo te rebuscas verdad vamos a ver qué quiere que le toque aquí por aquí en el centro de ahí porque en estos momentos chayán es el más famoso de la plaza libertad señores verdad vamos a ver chayán cuáles puedes cantar cantarles voy a pedirte que regreses junto a mí porque soy de ti cantarles esa esa chayán la canta muy bonita vamos a ver chayán te llamé te llamé te llamé me atormenta cada día voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti te quiero te quiero como ángel mucho más eso chayán excelente gracias y también le vamos a pedir a la juana a la juana castro a la señora castro que venga a cantar aquí en los canales porque la estamos viendo que quiere cantar verdad porque venga a huyar pues ya que ya jajajaja acá me acabo ya ahí esta eso ella se la huyando a ver bueno gracias aquí seguimos dale dale vamos a ver un autista que quiera cantar vamos a ver 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 hay otro autista vamos a ver y la que cantaba la rudy vamos a ver el volumen todo lo tiene bueno como es la cosa vamos a ver hola hola bueno señores nos vamos a presentar esta canción va dedicada dijo el caballero para la youtube va dedicada para la chica que está ahí enfrente ella es la youtube salvadoreña música maestra bueno aquí pues dedicada para la canción a la señorita yo no era ya que ella pues que ella pues con tanto acuerdo de la cobertura aquí pues en las calles de gran salvador y ella pues siempre se iba el primero para ella yo daría lo que no estaría yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel y el silencio te dejo a ti porque no eres mía esperaré pacientemente a escondidas y si él te descuida en poca yo entraré en tu vida y el caribe es como un marido que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poder a llegar yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel y el silencio te dejo a ti porque no eres mía gracias 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 otra otra quiero la chica otra yo me acuerdo cuando estábamos allá en el puerto como como cuando estuvieron en el puerto y no nos dimos cuenta vamos a ver cuando vamos a ver vamos a ver luego le dije adiós todo termina aquí y ella me dijo así abraza y verás que el tiempo es de los dos salgamos a correr busquemos el ayer que los hizo sufrí puerto muro puerto muro muro me alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé sola frente al mar bajo el cielo azul de puerto muro lalala la la cárrria la 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 otra ocasión que usted quiera cuando le debo yo sé cuánto le debo silencio yo te debo tanto tanto amor que ahora el regalo mi refinación sé que tú me amaste yo puedo sentirlo quiero descansar en tu perdón voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste que ha sido de viaje nada más y con tu recuerdo cuando esté muy lejos de acompañar mi soledad quiero que tu ausencia sea la grande sala con la que tú puedas emprender este vuelo largo de tantas escalas que alguna me podrás tener yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar ya que este parque aunque esté cerrado yo seguiré siempre donde está mi primavera sigamos donde se me escondió el sol que mi cabina y el alma me tristeció y el alma me triste bueno vamos a ver otro artista que nos visite hola vamos a ver vamos a ver otro que diga yo vamos a ver bueno chayán va a cantarnos chayán nos va a cantar pero vamos a poner este volado por este lado para que todos grabemos todos quedamos bien el barrio chino una de frey y celada que va a cantar chayán bueno una de frey y celada 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 buenas tardes a todos mi gente querida buenas tardes ¿Cómo se llama? ya estamos aquí los controles del señor y portillo el zapito cerca del mar otra vez cerca del mar ustedes ya han escuchado esa canción de frey y celada esa fue la última la última que cantaba cerca del mar la última canción con la que él se despidió con la que él se despidió verdad cuando él partió de acá de El Salvador y de todo el mundo bueno bueno vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá salud salud almita ahí López que cante la chenca esperanza que ya le voy a cantar yo Ferrericuyoa voy a cantar una de hoy otra año hey Ferrericuyoa Giovanni Portillo saludos amigos buena tarde Ferrericuyoa Buenas tardes, aquí estamos amigos, aquí estamos ya con todo En los controles ya, no se lleva ni por ti Necesitamos los controles Almito, hasta la vida Dice que Nos aguaybes Toroto suave Ya extraña a la vida Del maíz Almito, yo Aplausos para Chayanne Aplausos Bueno, Chayanne es uno de los personajes De la Plaza Libertad, ¿verdad? Ustedes saben, uno de los más famosos De la plaza, porque duerme Las chicas, las duerme en sus brazos Las duerme en sus brazos Y acá, todos los que Están viendo El canal de Sergio Basil Salvareño Saben que Chayanne duerme las chicas En sus brazos Chayanne Salud, gracias Almito, bendiciones Ya la esperamos Aquí la vamos a esperar Con un brazo abierto, Almita Va a ser bienvenida Como quieran Ah, mira Chayanne Hay una Virtales de mano Saludos Almita Porque no vale la pena Que volvamos Eso va a ser Bárbaro Parito Es mejor que terminemos Aunque tendremos que llorar Bárbaro Chayanne se la puede muy bonito Vamos Chayanne Porque me diste alas Tengo la culpa De mi Y no me olvides No se ponga Recuerda el curado A que me deseo A curado Que te venía al parque Y el amor de las manos Dejo Lloro por ti Porque has quedado Solo Almito, gracias Giovanni Hey, Gallo de Peluche Buenas tardes, mi amigo Buenas tardes Gallo de Peluche Bendiciones Mirta les de mano Sí Se llamó La Lorena Por un Canto de Chayanne Eso Mirta les de mano Buenas tardes, amiga Buenas tardes, amiga Bendiciones Fuerte abrazo Gallo de Peluche Sergio Sigue tú con el canto Esto no te sabe Perdón a ella Y a las hijas del país Si tengamos que llorar Si lloras por mí No tengo la culpa Y no morir Y no morir Y nunca Me cuerdas Tal vez A tal vez Guana Castro I love you Tu se la dedica A ser que bueno Si lloras por mí Y te has quedado sola La vida es así Y te has quedado Y te has quedado sola Die Gallo de Peluche Que cantes con todo Serio Y te has quedado sola Y te has quedado sola Y te has quedado sola Está todo muy divertido En el canal de Bacín Señores Elsa, malvita Que llegue Que llegue Muchachos En estos momentos Que pase adelante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una por quitar Si le gustó Bueno Si no también Porque yo voy a estar Perfecto Yo no lo vengo A votar Y que no se ve Venga 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 Porque ahí Todos están grabando Así que Dígaselo a ellos Ahí mire Chino Si nos vas a grabar Que salgamos bien bonitos Si no No nos grabes Por favor Va Va El salmita Calle de peluche Calle de peluche Hola 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 señores Acá la señora Va a cantar Una de Ali López Eso Shakira Vamos Shakira Ali López Eso Shakira César Mira Sergio Buenas tardes Elsa Sergio Has olvidado La novia de Rosita Toronto ¿Sabe? Alguien llegó Ahí Pero Ya no más Yo creo que La evolución Es de la talilla Pero Empieza Almita Elsa ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo sea? ¿A quién me importa? ¿A quién le importa? Todo cambiará? ¿A quién le importa? Almita Muchucho Seco ¿A quién le importa? Lo que yo haga? Todo va a cambiar Cuando el parque Este abierto Saludos a todos los de Chac Gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la Shakira! ¡Ey! Tenemos un nuevo artista ¡Llega Pío López! Llegito Hace cola Pajarito Aquí si vas a cantar así Aquí va la cola De los artistas Pajarito Aquí Aquí Almita Elsa ¡Voy a traer el pelo suelto! ¡Eso! Bárbara Shakira ¡Jajaja! Usted me dijo Que iba a cantar el de Gloria Trevi Voy a traer el pelo suelto ¡Gloria Trevi! Voy a traer el pelo suelto ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Vuelte! 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 Es que me da Rivenar Que me... ¡Jajaja! Que me duele el tío ¡Que me duele el tío! ¡Jajaja! 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 Elsa, Justa, Castro, Sergio Está enamorado La rosita de los tanantes ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Mirta Lezleman! ¡Bien! los artistas están haciendo cola que es la plaza de libertad para cantar así que con ustedes el piojito de la plaza de libertad, Joaquín el piojito número uno Joaquín el piojito, bueno, señores, vamos a ver quién va a cantar la que usted quiera vamos vamos porque estuviera aquí conmigo porque canta como ardilla, Joaquín el piojito hola, 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 no apretes acá porque le va a salir la ardilla te va a salir Albi vamos, vamos, vamos la que cantaste, la misma cantaste lo que harías porque estuvieras tú conmigo lo que harías porque estuvieras tú conmigo apareció el piojito, se va sumando los cantantes hey, Toronto Suave, mi amigo, buenas tardes, quitamos ya con todos en los controles eso, dale, dale una a la chica, vaya ya son dos abusados de la cabeza y yo estoy echando ahí, 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 ahí ahorita, aquí va un saludo, Amitacua vamos a ver la misma la misma almita vaya almita la misma la vida la misma la misma la la tío el 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 Saludos al Tacua Eso, un aplauso Tacua, Elsa te manda saludos Elsa Siguen los artistas Y los artistas se reenganchan Y siguen cantando Sí, se reenganchan, bueno Solo no la apretes aquí Que le salen las ardillas Bueno, Hotel California, Chayanne Le vamos a dar la respuesta A lo que hizo el Piojito De la Olga Español Que mentiroso este hombre Que mentiroso Que mentiroso este hombre Que mentiroso Eso Todos estamos aquí Eso Saludos Saludos Gracias ¿Cuál querían ahí en el canal? Hotel California Hotel California Chayanne Bueno, para decirle Chayanne Si no se puede la canción Si se le olvida Es lo que hace que Bueno, la regla dice Vamos Chayanne Hotel California A verlo No, no, Chayanne Él siempre hace Que la canción se escuche Es muy bonita Es muy bonita Vamos Chayanne Elsa Giovanni Leo los saludos Elsa Leo los saludos Sí, ni a Elsa Estamos ahí Ya Ya le correspondimos Ahí con el tacoacín Ahí la saludó también Ya el tacoacín No, no, Chayanne No, no, Chayanne Vientales demanda Hotel California Es mi tema favorito Bueno, bueno Los que están conectados Y conectadas ahora tenemos en el camarero tenemos a gustavito en los camerinos ay López que canta, que canta el taco dice Ali López que canta el taco Virta desde el mango de California es mi tema favorito Ali López que canta el taco Virta desde acá saludos a Sergio Bacino ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Vamos!